Gente, paso a contarle noticia de última hora. Se modifica nuevamente la cantidad de descensos en el fútbol argentino. Anoche nos fuimos de la cancha de Banfield, reaccionamos luego del triunfo de River frente a Banfield, sabiendo que bajaban tres. Esta mañana nos despertamos y sabemos que hay una convocatoria para una asamblea extraordinaria de la AFA el jueves 22 a las 4 de la tarde y que en el orden del día está reformular y yo les aseguro que se va a aprobar a mano alzada la cantidad de descensos para la próxima temporada y no van a bajar tres sino dos, con lo cual seguirán jugando 28 equipos en la primera división del fútbol argentino el próximo año. Es cierto, lo han hecho otra vez de manera desprolija porque en el transcurso de la competencia, así como el año pasado, de repente bajaban cuatro y terminaron bajando tres y de repente se estableció el sistema de descensos por promedio y por tabla, acá en el medio del río otra vez resuelven modificar la cantidad de descensos, que serán dos y no tres. Pero lo más importante que querés saber vos es que hay muchos equipos comprometidos por tabla anual en la pelea para no descender por tabla, hay un grupo de cuatro equipos de 18 puntos en la que están involucrados nada menos que Vélez y Huracán, en la que apenas se abrió Unión de Santa Fe, pero está Atlético Tucumán también y está Banfield. Con lo cual, hay cuatro equipos que tienen el último lugar por puntos. ¿Por qué Arsenal no lo contamos? Porque Arsenal se está yendo por promedio. Y acá vamos a la información muy importante porque esto sí se ha prestado a confusión y aquellos que están en el último lugar de la tabla dicen, bueno, si bajan dos, que bajen los dos peores promedios, no va a ser así. La información que tenemos, y acá le vamos a mostrar en exclusiva el documento a aprobarse en asamblea del 22 de junio, jueves 22 de junio, convocatoria en la AFA para las cuatro de la tarde, que va a bajar el peor promedio, que hoy por hoy es Arsenal, estaría zafando por promedios Instituto de Córdoba, también zafa platense, que están en esa pelea, no está demasiado tranquilo Banfield, pero obviamente estarán en esa disputa para saber quién es el peor promedio. Hoy es Arsenal de Sarandí y hay que mirar la otra tabla porque el otro descenso sí será por tabla anual y hoy Arsenal se está yendo por promedio. ¿Y qué pasa cuando coinciden promedio y puntos? Siempre desciende el del promedio y hay que ir al penúltimo de la tabla de puntos y hoy debieran jugar un desempate Banfield, Vélez, Huracán y Atlético Tucumán. Sube un poquito Unión, tiene un poquito de respiro independiente, está en esa pelea central Córdoba de Santiago del Estero, no le sobra nada a Sarmiento de Junín, tampoco por promedio, pero esta es la noticia que conmueve al fútbol argentino. Y ahora les voy a explicar por qué el fútbol argentino elige modificar su cantidad de descensos. Primero porque se está generando una psicosis, ya lo vimos anoche en la cancha de Vélez, lo vemos el hostigamiento que recibe Banfield cuando juega como local, se vive Huracán con manifestaciones en la sede y demás. El fútbol argentino ha entendido que en una decisión que ha tomado la AFA de que haya descensos por tabla, esta es una decisión hasta filosófica de Tapia. Tapia cree, lo ha implementado en los campeonatos del ascenso, que el peor de la tabla del año debe descender. Y no está tan mal, pero se han dado cuenta que salir del sistema de promedios implica una locura total en el fútbol argentino. Que el fútbol argentino, culturalmente, sus hinchas se aferran tanto, eso se ha dado en el fenómeno pospandemia, pero también se ha dado con el fenómeno de los campeones del mundo. Revientan las canchas en el fútbol argentino. Ayer Newells jugó a las 2 de la tarde con Unión y el Marcelo Bielsa estaba repleto. Y este fenómeno muy especial se da, no solo por la pasión y por la pertenencia que los hinchas tienen por sus equipos, y también se da porque nadie quiere perder la categoría. Y alguien dirá, ¿y por qué 28 equipos? Bueno, las explicaciones que dan son varias. Respecto de esta comparación en la que los periodistas pretendemos que se juegue una liga de 20 o 22 equipos, como el Brasileirao o como la Premier, con partidos de ida y vuelta. Y ya te dicen que aquel, el de Inglaterra, el de la Premier, el de la Elite, es un fútbol importador de futbolistas. Y nosotros necesitamos exportar todo el tiempo jugadores y que esto produce en la balanza de exportación e importación un cambio sideral para entender que esta competencia necesita tener, tal vez, la oportunidad de vender y tener un poquito más de largo plazo para intentar competir en la Primera División. Que si vos estás vendiendo todo el tiempo jugadores, el riesgo que corres es de tener un equipo menos competitivo y que con una temporada estés con riesgo de permanencia. Bueno, esto es un poco lo que le pasó a Vélez. Vélez ha vendido muchos futbolistas, tiene otros jóvenes y de repente se encontró de una temporada a la otra, si bien promedio no le sobra para la que viene, con que está, de repente, ante una mala campaña, no acertando con la contratación de algunos entrenadores, Cacique Medina, Gareca y demás, se ha encontrado con la sensación de que pelea, de repente, el descenso. Y alguien me dijo, un club como Vélez, con los recursos que tiene jugando en Segunda División, está al borde de la quiebra. Fíjense lo que le sucede a Independiente y la locura que vive Independiente con este problema de puntos. Tampoco le sobran puntos a Racing. Si hoy nos fijamos, si bien Racing tiene más recursos y da la sensación que de ninguna manera Racing podría correr peligro con su permanencia en la Primera División, hoy está a cinco puntos del penúltimo, de los 18 puntos de la tabla anual. Otra cuestión que siempre se esgrime es respecto de la televisión, si la televisión quiere o no menos equipos. Y hay un poco de mito respecto de eso. La televisión hasta ahora no jugó un partido fuerte porque el dinero que reparte es el mismo para todos, que está muy por debajo de lo que pretenden los clubes de Primera División. Pero bueno, ya firmaron aquello y tendrán que adecuarse a los ajustes que se están dando en este tiempo. El fútbol argentino recibe 50 millones de dólares. Es mucho menos de lo que debiera estar percibiendo, según creen los dirigentes. Pero bueno, la televisión, por otro lado, cuando consultaste, dicen el fútbol, pagamos lo que el fútbol argentino resulta. Veremos, derechos internacionales, la comparación con Uruguay, dicen que en esa brecha con Uruguay el fútbol argentino está, por lo que genera el fútbol de los campeones del mundo, la liga de los campeones del mundo, muy por debajo de lo que puede recibir de dinero. Y esto me lo esbozaba algún dirigente de los que está en una situación mediana en el fútbol argentino, diciéndome, a ver, es relativo lo de que esa torta de la tele se reparta entre 22 y 28. La diferencia ante un campeonato de 22 equipos ronda los 7, 8 millones de pesos en cuanto a lo que a mí me correspondería recibir. Y eso es lo que yo le pago al 9 de mi equipo, 8, 9 millones de pesos. Con lo cual, no hay un gran impacto allí respecto de lo que la televisión da y lo que los clubes reciben. Y en cuanto al rating, no hay grandes quejas respecto de lo que es esta estructura de campeonato. Les ha gustado mucho a los clubes jugar el formato Copa de la Liga, donde con 14 fechas de una fase regular están en condiciones de jugar cuarto, semi y final y hasta la posibilidad de sumar una estrella en el fútbol argentino. Esto le da también mayor paridad a los clubes chicos o a los que menos han ganado en la historia del fútbol argentino. Se ha dado también en esta ocasión para contemplar el tema de los dos descensos y no tres, que en la Copa que viene, en la Copa de la Liga, ha quedado en el reparto de zonas que una de las zonas en una de las zonas han quedado la mayoría de los equipos que están peleando ahora por no descender, con lo cual termina siendo mucho más estresante y mucha más traumática una de las zonas. Tal vez eso se puso en consideración. Otro de los puntos a tener en cuenta de por qué difícilmente bajemos de 28 equipos al famoso número de 22 de la que habrá que olvidarse en el tiempo y es que alguien me dice que los equipos del interior del país han tenido una preponderancia en este tiempo, han conseguido una fortaleza en este tiempo de la que merecen buena representación y que quitar equipos tal vez incite a que desciendan algunos del interior casi condenándolos a jugar por mucho tiempo en el Nacional B. No estoy tan de acuerdo con esta tesitura. Me parece que en el reparto de ascensos y descensos entre los de acá y los del interior me parece que la cosa está bastante ajustada y bastante equilibrada. Si no, habrá que tener en cuenta aquella vez que ascendieron 10 de un tiempo se acuerdan en tiempos de Grondona para acá el 2014 y en esa cantidad estuvo Argentino Juniors Colón de Santa Fe Huracán Sarmiento de Junín y también estuvo Crucero del Norte por ejemplo que tuvo la oportunidad de jugar Primera División. De aquellos 10 ascensos no salimos más es un pantano en el que nos metimos con el fútbol argentino que ya nos hemos mal acostumbrados digamos a jugar torneos masivos a jugar torneos de 28 equipos y no sé si es bueno o malo si sé que el fútbol argentino es competitivo lo que no me gusta es que las reglas se reescriban en el mientras tanto de la competencia en función de quien está implicado porque la pregunta que me hago y les hago y los leo aquí abajo es si esta cuestión es porque están comprometidos grandes o medianos y grandes como Vélez Huracán Independiente y hasta no descarto a Racing con la situación de apremio que tiene en cuanto a los puntos si estos equipos no estaban en consideración se cambiaba el rumbo de la cantidad de descensos o esto es justamente para preservarlos a ellos aunque el riesgo lo siguen teniendo pero baja uno por tabla y uno por promedio y ahí en ese del promedio ahí están involucrados Instituto Platense Banfield Atlético Tucumán Central Córdoba de Santiago del Estero Sarmiento de Junín equipos que ya estaban perfilados y sabiendo que desde el vamos tenían que pelear por la permanencia bajan dos y no tres en el fútbol argentino así es nuestro fútbol el de la liga de los campeones del mundo con un montón de problemas con el VAR con los arbitrajes y a partir de ahora el fútbol argentino sabe que tiene que empezar a jugar y a competir por un descenso menos y que el fútbol argentino a partir del próximo año y por mucho tiempo jugará una liga de 28 equipos bajarán dos subirán dos serán otras las caras pero no habrá descensos masivos como se esperaban y graduales para llegar alguna vez a jugar con 24 equipos o con 22 todos felices el 22 de junio en asamblea se rubrica y se aprueba afirmativo se dirá este documento que les estoy mostrando en exclusiva en mi canal de youtube los leo acá abajo que les parece que de repente bajen dos y no tres en el fútbol argentino con qué objetivos creen que se hace les gusta que haya 28 equipos en primera creen que la historia de 20 o 22 es chamullo y es solamente para decirlo para el afuera y en verdad lo que quieran es conservar su lugar en la primera división y qué pensarán Boca y River tienen un solo voto son minoría en esta cuestión la mayoría del fútbol argentino en primera división aprueba por unanimidad que bajen dos y no tres al fin de este año les mando un abrazo y la seguimos con la mejor información por supuesto en mi canal de youtube los invito a darle like si les gusta este vídeo los invito a suscribirse abrazo y y y y y y y y